En esta lección vamos a experimentar con los diferentes tipos de métodos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección. En esta lección vamos a continuar con el tema de la lección anterior y posiblemente sea una lección corta, pero bueno, tenemos que llevar a cabo algo de experimentación con relación a lo que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones al código de la lección anterior para que podamos ver el comportamiento que se tiene con los diferentes tipos de métodos. Empezamos creando nuestra clase, ya dentro de nuestra clase vamos a tener una variable, una variable dato, que es una variable que existe a nivel de clase. Luego tenemos el constructor, está recibiendo a x y esto se está colocando en donde, pues en valor. Valor va a ser un atributo, tenemos self.valor. Eso nos está indicando que valor de alguna manera está referenciado con la instancia que tenemos. Posteriormente, estamos llevando a cabo una sobrecarga, estamos sobrecargando a REPR. ¿Esto para qué sirve? Bueno, realmente nos sirve para que nosotros podamos crear una representación del estado del objeto. Es algo similar a la sobrecarga de STR que vimos anteriormente, vimos en una lección anterior. Entonces nos va a permitir tener una cadena que represente el estado del objeto, de tal manera que podamos llevar a cabo impresiones del estado del objeto fácilmente. Entonces en esta cadena estamos colocando el valor es, y aquí tenemos self.valor convertido a cadena para poder hacer la concatenación sin problemas. El dato es mi clase.dato, y también, bueno, obviamente convertido a cadena para hacer la concatenación. Entonces vean, aquí tenemos self.valor y aquí tenemos mi clase.dato. Muy bien, tenemos abajo el método de instancia, que es mi método, estamos recibiendo un parámetro, y vamos a poner self.valor es igual a x, y self.dato es igual a x por 10. Vamos a hacer mucha experimentación en esta lección, para que vean cómo tenemos nosotros las variables, qué sucede cuando estamos utilizando self, qué sucede cuando estamos utilizando class, qué sucede cuando estamos utilizando directamente el nombre de la clase. Entonces en este caso estamos colocando self.valor es igual a x, self.dato es igual a x por 10, y estamos regresando en mi método, self. Regresamos una tupla, que nos dice mi método, y luego la referencia a la instancia que tenemos. Luego vamos a tener el método de la clase, desde luego tiene aquí su decoración, class method. Muy bien, y luego, bueno, como estamos usando un método de la clase, no podemos hacer uso de self. ¿Por qué? Pues porque no tenemos acceso a la instancia. Entonces vean, si yo intento colocar aquí self.valor igual a x, ¿qué sucede? Que inmediatamente me dice que no está definido self. Esto se debe a que estamos en un método de clase. Entonces no podríamos hacer uso de self.valor de x. Muy bien, vamos a regresar aquí al comentario, para que no nos dé problema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver qué sucede si colocamos class.valor es igual a x, y bueno, aquí tenemos class.dato es igual a x por 11. Veamos entonces qué está sucediendo acá, y qué está sucediendo acá. Obviamente cuando llevemos a cabo las impresiones de valor y de dato, veremos qué es lo que sucede. Si podemos llevar a cabo la modificación de la variable de clase dato, vean, no me está poniendo aquí ningún tipo de warning, ni ninguna marcación de error, porque dato pertenece a la clase, y aquí estamos utilizando la referencia a la misma clase. Luego regresamos a tupla en el método de la clase, y desde luego la referencia a la clase. ¿Qué vamos a tener un poco más abajo? Bueno, pues vamos a tener nuestro método estático. Este método estático, ¿cómo está funcionando? Bueno, si yo pongo valores igual a x, simplemente me lo está tomando como si fuera una variable local al método, pero qué sucede si yo intento hacer uso de self. Veamos, inmediatamente me dice que no está definido, si intento hacer uso de class, veamos qué pasa. También me dice que no está definido. Entonces, cuando nosotros tenemos un método estático, no podemos utilizar la referencia a la clase, para que se cambie el estado del objeto, ni tampoco podemos utilizar la referencia al objeto, como tal, a la instancia, ni a la clase. Lo que sí podemos hacer, es que podemos modificar, aprovechando la característica de la variable de la clase. Es decir, si puedo hacer esto, mi clase.dato es igual a x por 12, pero vean, no estoy utilizando el mecanismo de las referencias, ni a la instancia, ni a la clase. Y aquí tenemos el retorno en el método estático. Muy bien, empecemos entonces con la experimentación de todo esto. Voy a ejecutar este código, para que quede definida la clase, y también queden definidos sus métodos. Muy bien, entonces, veamos, ¿qué tenemos aquí? Estamos creando una instancia, mi objeto, que es de tipo, mi clase, y pasamos el valor de 10, eso significa, que el valor va a tener 10, y obviamente, bueno, dato va a tener el valor de 100. Y luego, otra instancia, con la que vamos a experimentar también, mi objeto 2, es igual a mi clase, y pasamos el valor de 20, aquí estamos imprimiendo, mi objeto. Entonces, ejecutemos esto, tenemos que, el valor es de 10, y el dato, es de 100. Ok, perfecto, entonces, ya tenemos valor, y tenemos dato, adentro de mi objeto. Veamos entonces, que sucede con, el método de instancia. Estamos haciendo, mi objeto, punto, mi método, 5, y luego vamos a imprimir, R, y vamos a imprimir, mi objeto. Si vamos a mi método, y recordamos lo que tenemos acá, bueno, pues, está colocando, valor con aquello, que nosotros pasemos, como parámetro, y, a dato, está utilizando, ese parámetro que tenemos, y lo está multiplicando, por 10. Entonces, el método de instancia, veamos que puede modificar. Bien, el valor es de 5, el dato, es de 100. Ok, aquí lo tenemos, el valor es de 5, el dato es de 100, invocamos, mi método es igual a 5, y aquí tenemos la parte, de dato, es 100. ¿Por qué pasó esto? Tenemos aquí valor, y aquí tenemos dato, pero dato aquí, lo teníamos como 100, ¿por qué? porque nosotros estamos imprimiendo, mi clase.dato, ok, ahí tenemos eso, tenemos entonces, a mi objeto.dato, y mi objeto.dato, vale 50, ¿qué sucedió? Seguramente ya se dieron cuenta, esta variable que nosotros tenemos aquí, a nivel de clase, no es la misma variable, que lo que tenemos acá, ¿por qué? Porque este es un atributo dato, y esta es la variable de clase, por eso cuando hicimos, esta impresión, nos salió 100, en lugar de que nos haya salido 50. Sé que esto puede parecer confuso, sobre todo para los que vienen, de otros lenguajes de programación, como C Sharp, C++, Java, y todo esto, pero bueno, son aquellas cosillas, que tienen que aprender de Python, para posteriormente, no tener problemas, bien, veamos lo siguiente que tenemos, ¿qué sucede? Si invocamos, método clase, mi objeto.metodo clase, y pasamos 3, ok, método clase, recibe el 3, debe de colocar, valor, ese 3, en valor, valor con 3, y luego, tiene que tener, dato, ese 3, por 11, bien, vamos a ver, vamos a tomar este código, y lo vamos a ejecutar, y, ¿qué es lo que tenemos? El valor es de 5, el dato, es de 33, ¿qué pasó con valor? nosotros estamos pasando un 3, y decimos, class.valor, es igual a lo que, de x, entonces, este valor que nosotros tenemos acá, bueno, pues no es este valor, por eso, cuando se lleva a cabo, la impresión de self.valor, nos está colocando, el 5, que es lo mismo, que nosotros teníamos acá, aunque hayamos pasado el 3, y acá, hayamos pensado, que estamos llevando a cabo, la asignación, sin embargo, bueno, no podemos hacer esa asignación, porque no podemos hacer uso de self, y el dato es de 33, ahora sí, dato se vio modificado, ¿por qué? porque dato, si es una variable de clase, aquí está, dato es una variable de clase, entonces, en lugar de tener ese valor de 100, tiene el valor del 3, que pasamos, por 11, que es 33, y si se lleva a cabo, la modificación, ¿sí? todo el mundo ve, cómo está funcionando esto, hay que experimentarlo, para poder realmente, entender, lo que sucede, y por último, bueno, pues vamos, vamos con el método estático, voy a ejecutar primero, esta sección, y en el método estático, recibimos un valor, estamos haciendo uso de mi clase, punto dato, ese valor que sea, que va a ser 7, por 12, aquí lo está tomando, como si fuera, simplemente, una variable local, a método estático, entonces, vamos a ejecutar esto, que obtenemos, en el método estático, el valor es de 5, el dato es de 84, dato se vio afectado, valor no, dato sí, ¿por qué? porque estamos haciendo uso de, mi clase, punto dato, es decir, le estamos dando la vuelta, para poder, a través de la clase, modificar el dato, porque, dato es una variable de clase, bien, pero, ¿qué sucede, si yo imprimo, ahora mi objeto 2? si recuerdan, mi objeto 2, nosotros lo, inicializamos, con el valor, de 20, aquí, tenemos esta parte, vamos a, al constructor, aquí tenemos, valor, con 20, y dato, debía de estar, con 100, pero, alguien, habrá cambiado, ese, ese dato, que afecta, mi objeto 2, vamos a, verificarlo, y que tenemos, cuando imprimimos, mi objeto 2, el valor es de 20, es decir, su valor, no, no se vio modificado, pero, el dato es 84, nunca nos metimos, con objeto 2, en ninguno, de los ejemplos anteriores, entonces, ¿por qué, mi objeto 2, tiene dato con 84? porque, dato es una variable, de clase, recuerdan, dato es una variable, de clase, y, las variables, de clase, se comparten, entre todas, las instancias, que tengamos, de esa clase, en términos de C Sharp, vendría a ser, una variable, estática, y de esta manera, bueno, pues ya hemos visto, cómo funciona esto, entonces, si tienen una variable, de clase, recuerden, que esa variable, de clase, es común, a, todas las instancias, de la clase, con que una instancia, de la clase, la cambie, las otras instancias, inmediatamente, reciben, ese cambio, que es lo que pasó, con mi objeto, y objeto 2, para dato, bueno, pues, espero, que esta lección, les haya resultado útil, y que hayan podido entender, un poco más, acerca, de cómo se comportan, los diferentes tipos, de métodos, realmente, les recomiendo, mucha experimentación, con esto, para que entiendan, cómo está, cómo está funcionando, pero bueno, aquí tienen la base, para poder entender, comprender, y utilizar, los diferentes tipos, de métodos, muchas gracias a todos, y nos vemos, en la próxima lección, de métodos, y nos vemos,